Vamos a Zampano Acá vas a encontrar la Vera Pizza Italiana como desde hace 30 años En sus paredes vas a conocer un poco de su historia Tienen dos locales y fui al que está sobre Denis Roa, casi Mariscal López Comenzamos con focaccia con oliva y romero Y la focaccia siciliana con muzarella, anchoa y morrones Cuando vayas, deje pedir la clásica margarita Después llegó el Alberto con tomates, alcaparra y muchísimo picante Frutti di mare con mariscos Cuatro formati con cuatro quesos Y rúcula con tomates cherry, parmesano y muchísima rúcula Tremenda pizza como las de antes